Verde, llorona, picante, pero sabroso Ay, de mí, llorona, llorona, llorona de azul y celeste Ay, de mí, llorona, llorona, llorona de azul y celeste Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte Salías el templo, día, llorona, cuando al pasar yo te vi Salías el templo, día, llorona, cuando al pasar yo te vi Hermoso, huipil, llevabas, llorona, que la virgen te creí Hermoso, huipil, llevabas, llorona, que la virgen te creí Ay, de mí, llorona, 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 llévame al río Ay, de mí, llorona, 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 llévame al río Tápame con tu reboso, llorona, 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 porque me muerde frío Tápame con tu reboso, llorona, porque me muerde frío Tápame con tu reboso, llorona, 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 ll ¡Gracias!